A menos de 48 horas de que cierre el plazo para inscribirse como candidato a Fiscal General de Justicia, ya son 21 las personas que buscan el puesto, entre ellos una mujer. Durante el transcurso del día, fueron cinco ciudadanos quienes acudieron a la oficialía de parte del Congreso local para entregar su papelería y ser aspirantes a la vacante que ocupó Gustavo Adolfo Guerrero hasta el pasado 5 de octubre del presente año. A pesar de la negativa por parte del gobierno estatal de no entregar cartas de no antecedentes penales para buscar detener el proceso de selección de Fiscal General de Justicia, se lograron inscribir Jorge Enrique Treviño Ávila, Eduardo Rodríguez Treviño, Juan Manuel Duarte Dávila, Lorena Aydé Treviño Pérez y Carlos Manuel Cuevas. Los dos últimos perfiles tienen relación con el gobierno del estado, ya que Treviño Pérez es actualmente coordinadora de inteligencia financiera y económica en la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, mientras que Carlos Manuel Cuevas es encargado del despacho de la UIFE. Jorge Enrique Treviño Ávila y Eduardo Rodríguez Treviño fueron dos aspirantes que no pudieron entregar la carta de no antecedentes penales debido a la negativa por parte del gobierno del estado. El coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, dijo que mientras a unos se la niegan, a otros se las otorgaron sin problema. Lo más interesante es que la carta de no antecedentes penales es del día de ayer. ¿Cómo? Si ayer dijeron que ya no iban a expedir, que alguien nos explique cómo ayer dos funcionarios del ejecutivo traían carta de no antecedentes penales, cuando a otros el día de ayer se la negaron. Esa es la parte interesante, pero ahorita lo vamos a ver. Este viernes 28 de octubre es la fecha límite para que los aspirantes a Fiscal General de Justicia puedan registrarse en el Congreso del Estado. Con imágenes de Edson Torres, Telediario, Fabricio Gallegos.